La capital del estado Los subieron pa' la sierra Y empezaron a jugarlo Y no oí de amor Y te estampan con pachos Al caminar Sin pedo y no es en la sangre Muy ligero el alazán Bonito que se ve en el tase Cuando lo van a jugar Y pusieron el banchillo Allá por mi pesadero Los dueños, unos amigos A tu pase lo trajeron Fue su primera carrera Andeja, 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 andeja Pulgarcito en aribechi El si el metro le ganaba Muy rápido y en las puertas El martillo lo dejaba Y cuando llego a la meta Con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo Que trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos Tenía seguro a ganarle Pero el martillo adelante Cruzó primero el becate Fue su primera derrota El dorado haya por culpa Oh, buenos jugadores También sabemos perder Pero nos quedaron ganas De volverlos a correr El amor de Chihuahua es el fiel El becate Y el amor de Chihuahua es el fiel De volverlos a correr Y cuando lleno a mi pesadero El amor de Chihuahua es el artículo Y cuando lleno a mi pesadero El amor de Chihuahua es el fiel